Nos encontramos en esta tarde aquí en El Fortín. Bueno, no está inaugurado oficialmente, pero nosotros ya lo queremos decir porque la verdad que el lugar está hermoso. Se está llevando a cabo aquí una charla muy, pero muy importante. Guille, contanos de qué se trata. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias a todos ustedes por estar presentes. Uno de los sueños del club se está cumpliendo. Si bien no hicimos la inauguración formal, la vamos a hacer dentro de pronto. Estoy acá con parte del equipo de trabajo. No queríamos dejar pasar, gracias a la municipalidad, gracias a todas las chicas que se acercaron, porque teníamos algo muy pendiente a lo cual lo convocamos para el día. Se está dando una clase de educación sexual para chicas de entre 11 y 14 años. Y bueno, nuestra humilde casa está abierta para todas las charlas y dentro de lo que es El Fortín, una de estas charlas era la que teníamos como prioridad. Desde ya, a ustedes, muchas gracias. Gracias al grupo de trabajo. Como decía, un sueño se está cumpliendo el del viejo. Y gracias a ellas porque las solicitamos y están acá presentes. Bueno, Cami, contame un poco cómo abordaron este tema de la educación sexual, que es un tema que aunque parezca mentira, en el año 2024 todavía es difícil de hablarlo. Bueno, y te cuento, en principio nos convocaron del club a la dirección de niñeces, adolescencias y familias para, bueno, este ciclo de charlas, porque no va a ser solo una, sino que la idea es poder tener varios encuentros con el grupo de chicas. Lo que ellos nos pidieron fue, más que nada, trabajar lo que tenía que ver con métodos anticonceptivos en una primera instancia. Así que, bueno, convocamos a las especialistas en el tema, a Luz Vázquez y Natalia Viravillo, que nos están acompañando de Atención Primaria de la Salud. Ellas están adentro, bueno, ahora justamente con los grupos de chicas participando de esta actividad. La idea, obviamente, como siempre, venimos trabajando que no sea, bueno, un formato de charla, sino más bien un formato donde ellas puedan participar, donde a través de preguntas disparadoras, de actividades lúdicas, ellas puedan armar alguna cartelería que represente lo que aprendieron en esta actividad. Obvio, todo enmarcado en lo que tiene que ver con la educación sexual integral, que es un derecho y que la idea de la dirección y obviamente de todas las áreas de la municipalidad siempre es garantizarlos, por eso estamos acá acompañando esta propuesta, que es el inicio de otras que van a ver, obviamente con diferentes temáticas, todo enmarcado dentro de la ESI. Y después también vamos a poder abordar con las familias e intereses del club en relación a otros temas, como por ejemplo violencia en el fútbol infantil, que también es un tema que venimos trabajando desde la dirección. Así que, bueno, muy contentos de acompañarlos y de estar acá y de seguir trabajando con los clubes. Bueno, me encanta esto que están realizando. Bueno, hablábamos un poquito, ¿no?, fuera de cámara, la importancia que tiene abordar estos temas y que sean profesionales además y que cuenten además con el apoyo de la municipalidad para lograrlo. Sí, para nosotros es realmente un orgullo, primero como club, de poder ser el primer club que aborda este tema, que para nosotros es sumamente importante que nuestras chicas tengan información. Eso es lo que queremos, que tengan muchísima información, sobre todo que no es difícil, para nosotros es difícil trabajar con nenas, pero bueno, con ese compromiso estamos tratando de ayudar y súper agradecidos a la municipalidad y a los padres por confiar y traer a las nenas, porque a veces, bueno, se tocan un montón de temas que son medio tabú, por más que parezca, como vos decías, en el 2024 temas que están súper superados, pero bueno, en muchos casos no. Así que agradecer a las familias, agradecer, bueno, a Guille por dejarme formar parte, a Cami, que ni bien la llamamos interesó en el tema y rápidamente nos organizó esta reunión para que podamos llevar a cabo. Decías que es el primer club que lo hace, bueno, puede ser una idea o un puntapié para que lo implementen también los demás clubes, porque sabemos que los clubes han crecido muchísimo, siguen creciendo, y hay mucho fútbol infantil, mucho fútbol femenino, bueno, más que interesante y que importante que también esta idea, que es buena, se replique en otros. Sí, sí, seguramente, seguramente. La idea es esa, nosotros como club no solo tenemos el concepto del deporte, sino también tenemos una función social y nos hacemos súper responsables de eso y muchas veces priorizamos por sobre lo deportivo, ¿sí? Bueno, yo no quiero presionar, pero ¿alguna mamá se anima a contarme un poquito, un poquito nada más, la importancia que tiene que el club, como bien decía él, no solamente se preocupe por lo deportivo o por lo competitivo, sino también por una cuestión más social y más personal, ¿verdad? Porque, digo, es un tema donde a veces hasta para los padres es difícil hablarlo. Sí, en una cosa que te voy a comentar, que yo le sugerí la otra vez a los profes, fue que en el botiquín no solamente pueda haber un aerosol para el golpe o una curita por si se golpean o lo que sea, sino también lo que le decía, que puede haber paquete de toallitas o alguna cosa similar o parecida por el tema de que a veces puede haber un incidente y, bueno, es algo importante mantener también en un botiquín cuando hay fútbol femenino. Bueno, Guille, nada, mega importante esto y cómo se continúa con el club, a pesar de las dificultades o de las situaciones que se presenten, siguen en pie. Bueno, estamos muy felices por eso, porque el club crece día a día. Como dice Pachi, hay que agradecerle al grupo de padres, al grupo de madres. En este, hay que agradecerle, el club va creciendo. Un sueño, como decía hace pocos días, se cumplió en ocho años del fallecimiento del presidente fundador y uno de los temas, cuando nadie nos tocaba, era esto. Entonces, como esto, como decía Cami, de la violencia en el fútbol infantil y todos esos temas, para esto se hizo la sede del club, para que los chicos y las chicas tengan su espacio, el gimnasio en la parte de atrás, para que se haga el apoyo escolar, la copa de leche y, bueno, para eso el Fortín. Un club humilde, chiquito, pero con el corazón grande. Gracias a ustedes.